Hoy en nuestro canal vamos a explorar 5 fascinantes curiosidades sobre la misteriosa mantis religiosa. Cuando una mantis religiosa se encuentra en reposo, a menudo adopta una postura que parece como si estuviera rezando. En algunas especies de mantis religiosas, la hembra a menudo devora al macho después del apareamiento. Tienen una visión asombrosa. Las mantis religiosas tienen visión estereoscópica, lo que significa que pueden percibir la profundidad y calcular distancias con precisión. Las garras de las mantis no representan ningún peligro, carecen de veneno y son incapaces de atravesar nuestra piel. A pesar de ello, tienen la capacidad de capturar presas de gran tamaño, como ranas, lagartijas, roedores e incluso aves pequeñas. Las mantis religiosas ponen sus huevos en una estructura llamada ooteca.